...y transeúntes vivieron un momento de espanto tras encontrar... ...en uno de los contenedores de basura del tercer anillo externo de la avenida Mutualista... ...una mujer encontró parte de una pierna humana en el interior del basurero. ...y luego dice un vehículo, un... ...y cuando vinimos a contactar, porque la señora dice... ...a ver si han botado unos restos de personas, vinimos a ver, evidentemente es cierto, ¿no? Entonces, es de una persona mayor, un pedazo de pierna con un pie y tal, ¿no? Entonces, bueno, no lo han llevado donde corresponde, pues, ¿no? Al contenedor un resto de seres humanos, eso es lo penoso que se puede dar y sospechoso, pues, ¿no? Entonces, pedimos nosotros siempre que la gente, pues, que vea, que no haga eso, pues, ¿no? Que se ha llamado a la policía. Sí, se ha llamado a la policía, está viniendo homicidio a ver, o sea, el pierna, ¿cierto? A ver, le voy a contar...